Y ahora sí, llegó la fiesta, llegó la jarana, llega el grande, ya viene el gran artista que están esperando ustedes, Vitucho, óyeme Vitucho. Señoras y señores, tengan todos ustedes buena noche, buena noche familia, ¿cómo está mi gente? ¿Dónde están los peruanos? ¡Levanten la mano la gente del Perú! ¡Qué rico! Aquí estamos, gracias Cuchi, gracias Silvia Producciones, trayendo el mejor espectáculo como siempre, aquí en el Corimega Disco. Señoras y señores, con este mundo musical alucinante, ¡qué rico! ¡Hola, hola, hola! Subiendo toda la temperatura musical, las presentaciones de Gordito Cariñoso, ¿lo quieren ver? ¡Sí, hola, hola, hola! ¡Ok! ¡Levanten la mano los peruanos! ¡La mano para arriba! Cuchi, Silvia Producciones, presentando la super trayectoria musical. ¡Qué rico! ¡Un saludo especial para toda la gente del Perú! ¡Señoras y señores, con ustedes! ¡Qué rico! ¡Manos para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sí! Lo del fondo que no lo veo. ¡Y las mujeres! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Solteras! ¡El grito de las chicas! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Silvia Cuchi Producciones! ¡Y si le decimos Radio Master, ustedes dicen! ¡Categóricamente! ¡Categóricamente! ¡Increíble! ¡Llega el gran momento! ¡El momento más esperado! ¡Señoras y señores, con ustedes! ¡Sin más preámbulo! ¡El gordito cariñoso! ¡Toño! ¡Y el grupo! ¡Sé... 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 ¿Qué tal, enemigos? ¡Buenas noches! ¿Por qué tomáis monitor, maestro? ¡Ey, monitores! ¡Monitor, maestro! ¡Sí! ¡Hola, hola, Perú! ¡Hola, Perú! ¡Venga, lecitas! ¡Venga, lecitas! Si supieras cuánto te amo, yo sin ti no puedo vivir, qué extraño tus caricias. Tu manera de... ¡Vamos a cantar Perú! Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor, quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Hola, sí, 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 hola Sente ya, sente ya con cariño Filmación está en uso Sube monitor a este Jovem Con ustedes en el Goli Megadisco Gracias Guchi, Silvia Producciones Toño y el Grupo Senteja Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Tu manera de amar Donde estás amor, quiero verte Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor, quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que te lo siento Donde estás amor, quiero verte Y decirte cuánto te quiero Donde estás amor, quiero verte Donde estás amor, quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!